Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2 Vamos a continuar por donde lo dejamos Tenemos aquí la elección de Coral o Sakuras La verdad que... Bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿no? Vamos a empezar por Coral Claro, pero no la tenía él, creo La tiene el otro, el... ¿Muera? Valerian Mengs Bueno, aquí desbloqueamos el inmortal Que está muy bien Maniobro evasivo Nave Protoss Aquí el comandante James Raynor del... ¿Artanis? ¡Hombre! ¡Dichosos los ojos! Amigo Raynor Pareces bastante... Ocupado Un día de curro como cualquier otro ¿Quiénes son los insurgentes? Una tal organización Moebius Una guardia de élite que trabajaba para el Dr. Naru Han atacado varios mundos del sector Y casi no hay supervivientes Parece que había híbridos liderando los ataques No existe mundo Que no esté al alcance de Amon Reportando Mamparo Reubicación en 7 Alpha Debemos formar una línea de batalla Han invadido el escudo celeste Nuestra plataforma orbital de defensa Creo que han destruido los estabilizadores atmosféricos Está cayendo rápidamente Sin falta Arrasará a August Graz Nos aseguraremos de que eso no ocurra Comandante Atacad a su frota e impedid que avancen Como en los viejos tiempos Amigo Me va a parecer el mejor momento, ¿eh, tío? El puto Artanis Deberíamos lanzar nuestra capacidad militar en el Consejo de Guerra Antes de que las tropas se enfrenten al enemigo Sí, creo que va a haberla Como el Arsenal, ¿no? Una conservadora Fuera de la Estasis Aún tiene los nervios Sigue unida al cara Alto Soy Rohana Gran conservadora del hospital Y tu consejera de guerra Tú debes de ser el ejecutor al mando ¿No estás poseída por el oscuro? ¿Cómo es posible? Siento la oscuridad que acecha cada pensamiento que tengo Pero no estoy poseída Las conservadoras de mi rango Controlan la más mínima perturbación del Cala Te aseguro que este mal no era presa de mí Así podré servirte mejor Como conservadora Guardo los recuerdos y personalidades De los brotos anteriores a mi entrada en Estasis Esto me permitirá contrastar tus decisiones estratégicas con las de antiguos ejecutores En esta cámara Podrás realizar todas las tareas militares Soy Artanis Jerarca de los Daeland Soy el líder de los remanentes de nuestra civilización Como bien dices Tus recuerdos son útiles, Rohana Pero no te equivoques Si sucumbes a la corrupción No dudaré en destruirte Entendido Estoy preparada para lo peor que pueda azotar a los primogénitos Ven, te enseñaré qué se puede hacer aquí Yo se lo cortaba por si acaso No sé si se le afecta mucho a su capacidad de decisión Ya va, que quiero, que quiero pelea Ahora puedes elegir una de las dos facciones para las próximas batallas Estas asignaciones no son permanentes Pueden modificarse en función de nuestras necesidades Ah, claro Estos son los fanáticos con la lanza esta que va dando vueltas El hacha Y centurión es el típico Hostia, el típico Pero cuando impacta Aturde, tío Me mola el centurión Pero que este va atacando en área Bueno, en fin Es que me gusta más el centurión Este se queda como centurión Y este tenemos El acechador que es el de siempre O el dragón, tío Porque tiene una gran cantidad de vida A costa de una reducción de velocidad de movimiento Implica mucho daño a unidades enemigas aéreas y terrestres Pero su ritmo de ataque es lento Y que este que estos son más ¿Cómo? ¿La habilidad de traslación le cura el escudo? Está chetado Pues lo dejo Vale, el acechador Vale, ya está Ya está Vamos al puente Y de aquí al mapa Bueno, claro Aquí habrá varias misiones también para hacer, ¿no? Dentro de Goral El escudo celeste está en apuros, colega Si no conseguimos conectarlo de nuevo August Grad va a sufrir un impacto a escala nuclear Los soldados de la organización Moebius están en la plataforma Y esos tíos son suicidas Preferirán morir antes que permitir que nos detecamos Claro Vamos a empezar esta misión cica Esta solarita Ahora a partir de aquí hay que hacer la secundaria que podamos, ¿vale? Esto pinta mal El escudo celeste no resistirá mucho más A este paso Quizá tengamos unos 10 minutos Antes de que se estrelle en plena capital Tus sospechas eran correctas, comandante En estos momentos la organización Moebius está desactivando los estabilizadores atmosféricos de la plataforma Parece que el daño es reparable, jerarca Sí Suponiendo que la organización Moebius deje algo que reparar Artanis Si consigues quitar de en medio a esas tropas Mis chicos podrían arreglar los estabilizadores Eso nos daría algo de tiempo Debemos actuar deprisa Se necesitará el poder combinado de los 5 estabilizadores para detener el descenso de la plataforma Venga va, tenemos una gran responsabilidad Let's go Vamos a coger minerales por aquí Tenemos más minerales por acá Vale Cálculos de durabilidad actualizados Comandante, los vehículos de construcción pueden iniciar las reparaciones Gracias Artanis Pueden atacarnos por Solamente por aquí Vale Vale Vale, entonces esto ya Esto lo protege ya Para el compi Perfecto Nosotros vamos haciendo un par de fanáticos más Bueno, centuriones Ya dan centuriones ¿Son más caros? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, se está por aquí abajo ¿No? La movilización Moebius se moviliza contra nosotros Carax activa las armas de racimo de la lanza de Adun Hostia Nueva habilidad Sistemas de bombardeo conectados Preparaos para el ataque orbital Ni, ni, ni Esa tropa me atacaba Easy Claro, pero así no lo utilizas tú Tú utilizas uno a la vez ¿No? Dispara cinco láser de capa Ah, pues sí Vale, vale No he hecho nada Bien Me gusta, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Vamos a mejorarlo A ver ¿Dónde tenemos otro sitio al que ir? Voy solo con fanáticos de momento De momento Detecto un arma electromagnética Su pulso dañará poco a poco nuestros escudos Si podemos Deberíamos destruirla Completar objetivos adicionales Me permitirá mejorar la potencia de la lanza de Adun en el futuro Lo sé Usted le ha quitado el escudo a todo No es más que no está en pelea con nadie ahora Vale 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 Voy a hacer un poquito de defensa Vale Un par de cañones así Tres cañones al entrar Y una batería Le da un poco de vida A la estructura Vida no escudo Vale Entonces Aquí vamos a hacer así Tú aquí Y tú aquí Vale Que sí Que lo sé No lo voy a gastar ahora Tío Me sale la flecha como que lo utilice ya Pero que no quiero utilizarlo ya A ver si es que lo puedo utilizar No No tengo visión No puedo Vale Bien Vale Entonces Vamos a hacer unos cuantos techadores también El gas Vespeno Es cierto De 4 en 4 el Vespeno Venga vamos Vamos Debes construir pilones adicionales Nos darán suministros para entrenar a nuevos guerreros Cierto 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 Tío Cierto Ha sido un fallico Ha sido un fallico Vamos a hacer esto así Para asegurarnos Las ondas ya están a tope Si hacen estos tres Ya serían 21 Hay 3 Y 3 En los del Vespeno Vale Pues ya está Ya puedo ir Un poco de fiesta ¿No? Un poco de fiesta Papu Hola Hola Buenos días Bueno Ni que rápido Es que van Los putos centuriones Tío Impactan Y aturden Es la hostia Tiene mineral por aquí Bueno Vamos a ver Lo malo que ya estando aturdido El otro lo vuelve a aturdir No se reservan para otra unidad Y aturdirme a la otra Vale vamos a quitar toda esta mierda por aquí en medio La organización La organización Moebius está preparando un ataque contra nuestro punto de nexo Reúne nuestras defensas Eh Vale Gracias Gracias por guardármelo Tío O sea es el mejor que hay ahora mismo Cracks mola llevarlo en las cooperativas También aturden a la torre Vale Vale Me quito esta mierda de en medio Aseguramos este punto Os parece de los más difíciles este punto Parecía La nave La nave tiene que repara estructuras Estupendo Ya hay un equipo de reparación en camino Estos están arriba Parece que Moebius está enviando refuerzos a los estabilizadores Esperad mayor resistencia Vale Invocando a bordo el reactor de Solarita Muy bien Solarita Uno más Podría hacerme Voy a quitarme este de en medio Si oí esto se oí esto aquí Claro Los híbridos No hemos dado antes con los híbridos me parece ahora Tienes todas las puinchas Manolo Esperamos Los refuerzos los vamos a ir haciendo así Vale Dame un par de esto así Esto así Vamos bien Le dropa De economía Vamos bien Eh No me esbegue A turren en área Tío Centuriones Loco Que chetada Ahí me cago un pilón aquí Y aquí me traigo yo los refuerzos 3 y 3 me hago O sea que pueda Hemos conseguido eliminar las fuerzas enemigas De un tercer estabilizador En el bote Para reparar se ha dicho En el bote A ver Tío Estás cabreando a los demoedios Hay un montón de tropas guardando a los estabilizadores Asegúrate de que tienes suficientes fuerzas para atacar Mata visión junto a ahí nene Aprovecha y le tira el ataque a Orbital este No sé si he hecho bien No está tan reforzado esto Me lo he cargado rápido Esta es la base principal creo Ve, mira, mira La batería de escudo Como va curando El escudo del cañón de fotones Tío Tío, vaya máquina tú Me ha dicho Aquí se veía de escala ¿Sabes? Pero en realidad Si lo pone a tamaño real Vale, mira Vale, aquí me han rodeado Porque me he metido de golpe Como un tontico No lleva cuidado Anda, mira Todo el material que hay aquí Es que esto es una locura A ver Me lo voy a meter por aquí A estos Vamos a quedar aquí Así despijo el caminico Desde este sitio Tú te vienes por aquí también Esto si lo quieres hacer Es opcional Lo que estoy haciendo Realmente Opcional Pero no de misión Sino que te sale de los cojones Aquí hay material y tal Y te ves un poco apurado Pues lo haces Pero realmente no hace falta Por eso me estoy yendo ¿Vale? Entonces voy a invocar Aquí tengo visión No tengo visión Por aquí No No estoy tan defendido Como yo me pensaba Vale, aquí me hago un pilón Y aquí me vuelvo a hacer Otros seis de estos Y vamos a la guerra A la pelea Esto es más jodido ¿Eh? Porque aquí nos quitan el escudo Vaya, hasta ahí Sí, sí, sí Que somos muchos, tío Tío, pronto Manda refuerzo casi instantáneo Eh, mi Gingo A por él Muele, muele Puedo atacar lateralmente A este sitio Oh A por ello Locura Qué easy Vale Yo cumplida Cuenta abajo, chicos Amigo Reynor El escudo celeste Ha sido estabilizado Y la organización Moebius Se retirará El almirante Horner Se hará cargo De la estación Y ahora en adelante Te debo una, socia Perfecto Pues nada Vamos a la siguiente Vamos a hacer una segunda misión En este vídeo Tus chicos son la leche Tanis El escudo celeste Vuelve a estar operativo Estamos a punto de llamar A la caballería Nos reuniremos contigo En la superficie Y extraeremos la piedra Tengo malas noticias Parece que nuestros amigos De ahí abajo Han tenido la misma idea Mientras luchábamos Para llegar al planeta Han asaltado el palacio Los datos de seguridad Indican Que han cogido la piedra Como decía mi madre Monto un circo Y me crecen los enanos No entiendo En qué nos ayuda Ese dicho Amigo Reynor Yo tampoco Un momento Recibo información Un equipo de evacuación De la organización Moebius Se dirige al puerto Bennet Tienen la piedra No los dejaremos escapar Lleva 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 La cuchilla De Ceratul Pero Reynor Lo sabe Núcleo solar Deberías visitarlo En cuanto te sea posible Núcleo solar Vamos a ver Esto es para la solarita Núcleo matriz solar Es impresionante Una estrella sintética Lo que tuvo que hacer falta Para crearla Esta cámara alimenta La lanza de acción En todos sus sistemas Incluso su resplandor Contribuye al sustento De nuestros guerreros ¿Cuándo estarán operativos Los sistemas estratégicos? Los sistemas están analizando Pero la estrella Lleva inactiva a eones Restablecerla Llevará tiempo Además del uso De un potente Catalizador de munición Como la solarita ¿Solarita? Los primogénitos Llevan milenios Sin usar solarita Es una nave Antigua Jerarca Tendremos que emplear Recursos poco convencionales Si queremos devolverla A la vida Haz lo que puedas Forjador Conseguiremos Lo que necesitas Muy bien Puedes comenzar A ampliar el núcleo solar Cuando estés listo Vale Selecciona el núcleo Para analizar Tus opciones Jerarca Esta tabla Muestra un resumen De las armas Y los sistemas De apoyo De la lanza De aduno Cada sistema Solo puede disponer De una habilidad Activa Puedes seleccionar Habilidades distintas Para complementar Tus decisiones Tácticas En la batalla Jerarca Aquí Se muestra La solarita Disponible Los excedentes De solarita Pueden usarse En los sistemas Auxiliares A ver Es que ahora mismo Lo que tenemos De combate Vamos muy bien Lo que es El ataque orbital Lo hemos utilizado Una vez En el vídeo anterior O sea En la emisión anterior Y apenas hemos hecho algo El pilón Me parece muy útil Para invocar unidades Y mandarme refuerzo En el momento El campo temporal Es lo mismo Pero esto me genera Suministro Entonces voy a A ver Otroga suministros Adicionales Al inicio De cada misión Lo que reduce La necesidad De construir pilones Requiere Cinco solaritas Por nivel Claro Hostia Cinco suministros Iniciales Y luego Tiempo de construcción Oh Espérate tío Esto lo puedo dejar así ya Pues lo voy a dejar así Asignado tío Más 20 suministros Iniciales Y 20% De construcción Más rápida Se va a quedar así ¿Vale? No sé si luego Se podrá mejorar más Pero de momento Se queda así ¿Vale? Aquí vamos a hacer una Segunda misión Entre cosas Y otra no entendemos Claro A ver Recompensa adicional De sogarita Más 15 Hay que hacer la secundaria Es lo que he dicho antes Y aquí Supongo que Desbloqueamos El inmortal Porque claro Si nos atacan con Un tema de esto El Thor Hace falta uno Que le dé caño También al Thor De hecho yo creo Que un inmortal Le puede a un Thor No sé Como tiene lo de Reducción de daño Con escudo No sé Bienvenido al puerto Venet Por lo que queda de él La organización Moebius Se trincheró aquí Para impedirnos Obtener el artefacto Valerian está estableciendo Su base En cuanto Reynor ¿Qué ocurre? Los híbridos Están canalizando Energía del vacío Hacia la piel La disrupción Siónica Producida Afecta a los Terran Despliega A los inmortales Necesitamos Artillería pesada Para proteger A estos Terran Hasta que pase La disrupción Claro Ya te debo dos Artanis Creí que iba A perder La puta cabeza La piedra Se está recargando Comandante Seguramente Volverán A quemarla pronto De recuperarla No jodas En marcha Socio No jodas Suena como Todo sarcástico ¿No? Esto irónico No jodas Que hay que recuperarla Vale 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 Si Empezamos con 46 Que gusto Un par de inmortales Bien Podemos construir En la instalación Son bastante efectivos Para asediar a enemigos O defender a nuestros aliados Quitan 50 sobre el blindado Y los Terran casi todos blindados Esto es la maquinaria Mis chicos Mis chicos van a por la organización Moebius Cuando tus defensas estén listas Trae la artillería pesada Claro Ahora tengo cero patatero Tío Cero patatero Y tengo que hacerme esto Para poder hacer cañones Joder Vamos a ver que tal Eh Esa disrupción ha golpeado de lleno a mis tropas Hemos sufrido muchas bajas Y vamos a necesitar más tiempo Para establecer nuestras fortificaciones Haz lo que puedas Para mantenerlos a raya Estoy en ello Vuestra posición estará segura Hasta que vuelvan a disparar la piedra Dos minuticos quedan Eh Pero esto que Me interesa defender este O Claro Defender a Reynor Claro Me llevará los Los inmortales para allá No, está bien saberlo hijo Está bien saberlo Vale pues Voy a hacer un inmortal más por aquí No tiene suficientes minerales No tengo Si acabo de hacer un inmortal Ojo Es que en un minutico Menos Porque está en modo rápido Van a atacar tío Con El disruptor este de mierda Que los deja todos aturdidos No hacen nada Entonces Un poquito jodido Así que estamos Vamos a poner uno aquí Me voy a atacar por tres sitios No por Por dos Detecto un pico de energía considerable La piedra emitirá pronto Otra nova de disrupción Si Ahora tengo tres mortales Vale Entonces vamos a llevar ya La sonda aquí Lo que ha pillado en medio ataque No puedo hacer nada Yo lo que puedo hacer es aprovecharme de la altura Me toca desde arriba Venga va Venga va Ya veis Este puto escudo adicional que tiene Híbrido Y viene otro más Vale vale Vamos a poner este primero Porque el híbrido tiene armadura biológica Pero no blindada creo Les quito menos ¿No? A ver Blindado heroico Ah si si Vale 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 Esto yo podría hacer Un piloncito aquí Vale 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 Ya tengo mucho Mucho mineral Vamos a hacer un par de estos más Si Vale vamos a atacarle con ello Vamos a ayudarlo Vale 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 a nuestro nexo preparados para la batalla nada aguanta muy bien y la batería se ha puesto a curarlo al cañón GG vale, vamos a ir haciendo también a un inmortal que otro ah, bien, bien, cuantas más avancen, mejor mis fanáticos se mueren ahí, tío mira, un puto conceptor, tío va a medias vueltas, tío, mira como defienden Dios vamos a dejarlo pasar a ellos primero vale, vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos volvemos, 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 no, que me matan uno mierda la piedra está alcanzando el máximo poder jerarca tendremos que defender a nuestros aliados de los híbridos una vez más si, vamos a hacer el núcleo cibernético para poder crear los acechadobres que me gustan más, tío, en ese aspecto y esta, de vista de que me hace falta más unidades creo que cada portal me hace invocar tres creo que a mí me llama la atención, tío ha dicho morir, ¿no? va a ser un poco raro lo ha dicho la disrupción de la piedra también está afectando a los de la organización no hay dios, deberíamos atacarlos cuando nuestros aliados estén a salvo ah, sí oh, chupite, ¿está quedando abajo el cabrón? madre mía, qué perro necesito refuerzo ayúdenme ayúdenme vamos a atacar a donde está el híbrido mejor me va a ayudar a los cabrones se quedan los fanáticos que suelen controlar los híbridos, por digo no soy el corazón de las tinieblas estoy aquí en las sombras ay, que me voz de otra base, tío gracias por la ayuda, Artanis vale, esto es zona, puerto estelar, no lo pueden aprovechar esto, los nuestros gracias al cielo, casi morimos todos solo quedan algunas medevacs les enviaré a ayudar a las tropas del emperador ah, mira, eso es tenemos refuerzo vamos para arriba yo soy hasta aquí de momento mira, ahí tenemos una segunda base respuesta de campo Z ah, son unidades especiales, tío vale este es el punto de híbrido, para atrás, para atrás, para atrás que el Terran también se coma algo de daño, tío, y no pero es que, ja, es que estamos fuertes, tío a ver, ¿se puede mejor ir al 2? eh, ¿dónde estaba? aquí no no se puede vale, esta base la mandamos a la mierda bien vamos a hacer otro secundario, que está aquí arriba yo creo que ahora te lo he dejado bastante debilitado, eh ah, yo creo que, espero que puedas tú espero que puedas, Manu ¿qué es esto? uh, crucero de refuerzo, ¿y tú? madre mía está facilito sí los Terran quedarán incapacitados mientras la disrupción esté activa vale, pero yo me cojo unos cuantos de estos y ya está estoy aquí en las vale, vamos a la estación científica que hay al norte ¿dónde vas? vas para arriba no, va para abajo por fin, hay que tenerlos que matan me aprovechar miedo también del momento encima de recuperar mi escudo a los echadores, que hay que meter el transporto vamos a quitarle el crucero de batalla, que no me desvío estoy vacía en medio, eh, tío normal que estaba en el turno vale, 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 vale yo he hecho que un pilón, no sé madre mía, los refuerzos que hago en un momento me gusta el protos, tío vamos a hacer la secundaria vamos a sobraros ya porque claro, a más sitios, más refuerzos menos defensas tienen ellos lo mismo que pasa con el otro lado con pantalón, no ahora no me la pagaré hola emperador Valerian hemos asegurado todas las instalaciones amenazadas le prometo que no olvidaré este favor, jerarca buen trabajo hemos asegurado la zona colocaré algunas defensas yo creo que si dejo a los Terram darse hostias acaban entrando tanto crecido vamos directamente a la plataforma nosotros tengo un tía de transporte aquí dentro han entrado por aquí, por abajo ellos ya un crucero matenlo querido dominante mil de escudo y mil de vida que puta paliza, tío ha funcionado hemos rechazado a la organización ¿por qué apareció yo? mira este sitio ni los Zerg destrozaron la ciudad de esta manera hay un Zerg, ¿no? un Zerg muerto ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ninguno pensaba que acabaría así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué guapo, eh. La verdad que la historia se vuelve mejor y mejor y mejor. Cada misión mejor que la anterior. Y así. O sea, chicos, dejar un pedazo de like. Un saludo a todos. Nos vemos la próxima. Adiós.